Bueno, seguimos compartiendo, recorriendo todo lo que tiene que ver esta Expo, que realmente está espectacular con muchísima gente, y lógicamente nuestra vigiladora Victoria Buso está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más en cada una de las actividades y acciones que proponemos, y que es importante que también nos acompañes para poder contarles a toda la comunidad qué es lo que estamos haciendo. Cuando recién ahí vi los chicos del colegio, la verdad que te emociona, las plantitas, bueno, creo que hay un montón de cosas que a veces hay que hacerlas. Bueno, la verdad que hay veces que uno propone este tipo de actividades en un marco quizás de institucionalidad, y cuando uno participa y vive de estas actividades, cobran otro sentido y podés entender quizás un montón de acciones. De pronto, visto desde lejos, parece algo lejano, algo frío, algo que no tiene mucho sentido, pero de pronto, quienes somos parte de los sueños que tratamos de cumplir, como lo es la sociedad rural, como es el Ministerio de Agricultura, el gobierno de la provincia de Córdoba, un montón de padres y de alumnos de una nueva escuela en La Boulaye, todo esto que hacemos en el marco también de una expo rural, de estar cercanos al Día del Árbol, me parece que con un sentido importantísimo y que nos hace reflexionar de que el camino que estamos llevando adelante es el correcto. Yo recorriendo los estados y hablando con los industriales, digo, ¿cuánta razón hay de que se hagan ruta, que se hagan acceso? Se hicieron un montón de cosas en el sur de Córdoba, gracias a ustedes, los funcionarios que pensaron en eso, ¿no? Porque uno ve tanta maquinaria y tanta producción que sale de nuestra provincia y del sur de Córdoba, y cuando termino la nota le pregunto, ¿dónde son? Y somos de La Boulaye, somos de Serrano, somos de Levalle, o sea, son gente nuestra que merecía hacer todo lo que hicieron ustedes. Bueno, la verdad que es, todo tiene que ver con todo, esta expo rural que año tras año viene superando las expectativas, no solamente de la comisión organizadora de la sociedad rural, sino también del público que participa, que cada vez más grande, cada vez tiene más participación y que de verdad tiene que ver con esta exposición de la fuerza productiva y emprendedora en nuestra región. No competimos con expos como es la expos quizás a nivel nacional, como es la expo de Palermo, pero tiene que ver con nuestra región. Hoy lo que vamos a ver acá es realmente lo que pensamos y lo que sentimos los habitantes del sur de Córdoba. Y que tengan ganas de participar, que tengan ganas de mostrarse, hace pensar también que a pesar de la situación de desafíos, de dificultades y de desazón que muchos de los industriales y productores viven todos los días, existen quizás respaldos políticos, al menos a nivel provincial y a nivel local también, de acompañarlos y apoyarlos y de hacerlos sentir protagonistas del crecimiento de esta región. Entonces yo quiero, a través tuyo también, mostrar todos mis respetos y el agradecimiento, porque cada vez es más gente la que está participando y es en definitiva ellos que muestran iniciativa, los que nos exigen día a día a pensar en obras, en infraestructura para poder avanzar en el crecimiento de nuestro sur. Cuando decimos sur de Córdoba leemos eso, ¿no? Córdoba entre todos, porque somos todo Córdoba. Claro, en este caso nosotros es una muestra regional, pero claramente desde hace ya un tiempo esta parte, ya hace más de 20 años, que el sur de Córdoba ya no dejó de ser como una parte aislada de la provincia, sino que ya nos sentimos partes y nos sentimos cordobeses, y no solamente eso, sino que estamos orgullosos de serlo. Bueno, felicitaciones por esta asunción que va a tener dentro de poquito, el segundo mandato, digo, y bueno, seguimos difundiendo todo lo que se vaya haciendo en nuestro sur cordobés, más de todo en el departamento de Roque César Peña. Bueno, muchas gracias y aprovecho este espacio para agradecer y felicitar a la Comisión de la Sociedad Rural, porque son en definitiva los anfitriones y sé el trabajo que vienen haciendo, e invitar a todos los vecinos y vecinas del departamento y la región para que entre hoy y mañana puedan venir, acercarse y visitar, la verdad que un montón de estandes, los más variados, y conocer un poco, esto es lo que decimos, la fuerza productiva y emprendedora en nuestra región. Gracias a vos.